Bienvenidos a una edición más de END Noticias. El Ineter informó que el déficit de lluvia se mantendrá durante todo el mes de agosto. Además, se anunció que en los casos donde se prevé que la sequía causará daños graves, el gobierno tomará medidas. Cantautores nicaragüenses pidieron este miércoles que se haga justicia por el caso del músico Enoch Zavala. El artista de la agrupación Solomán Cotal murió de un balazo la semana pasada y la policía aún no ha dado avances de la investigación. En internacionales, el número de muertos infectados con ébola aumentó a 932. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud se reúne este miércoles para decidir si se trata de una urgencia de sanidad pública. En deportes, Karim Benzema extendió su contrato con el Real Madrid hasta el 2019. El acuerdo del francés con los merengues vencía en junio del 2015. En fama, la actriz y cantante Marianne Faithful aseguró que uno de sus exnovios mató a Jim Morrison. En una entrevista aclaró que Jan de Bretuil, un conocido narcotraficante de las estrellas, mató con una sobredosis accidental al cantante de The Doors. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.